¿Qué pasa amigos? Bienvenido a un nuevo vídeo, ¿no? Y un juegazo que traigo hoy, un juego que me han mandado la gente esta del Key Mailer, ¿no? Le mismo he desarrollado, me han ofrecido la Key y... Tiene un aspecto muy bueno, no, no he visto nada, no he jugado, no lo he probado. Así que vamos a darle... Tiene una pinta raca que te cagas, tiene una pinta bastante chula, cuando me metí en Key Mailer solamente vi unas cuantas capturas de pantalla así tipo para plataformas, pero tiene una pinta raca, me recuerda al Donkey Kong Corti de Return, lo que es sin gráficos y eso. Lo que he visto es las capturas de pantalla, ¿no? Pero tiene una pinta espectacular, así que vamos a probarlo. Nueva partida. Así es como hay que jugarlo, vidas limitadas. 100 gemas te da una vida extra. Comienzas con 3 corazones. Cada corazón que coges te rellena un corazón. La velocidad de los enemigos es del 100% y su probabilidad de ataque del 100%. Coger armas te rellena la munición al 100%. Tenemos aquí para elegir normal, fácil, normal, fácil. Vidas ilimitadas, si coges una vida extra recuperas la vida. Lo que no sé si habrá game over si pierdo toda la vida. Entonces no sé si jugarlo en fácil. Cada corazón que coges recupera dos corazones. Los enemigos se mueven a 25% más lento y su probabilidad de ataque es del 50%. Pues no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Vamos a jugarlo normal. Porque yo creo que le han dejado Continuum, ¿no? Que podremos continuar, ¿no? Así que vamos a darle a... Ah, normal. ¿Qué coño? Intro. Hace mucho tiempo, en la época de los 90's, había un chaval llamado Ricardo Rodríguez. Estaba en su habitación solo jugando videojuegos, cuando de repente... La madre, el tiempo irá a la cama. Mañana tienes que ir al colegio. El chico le respondió, mamá, cállate. Odio el colegio, no iré. Sí que lo irás, lo harás jovencito. No hay peros sobre eso. Pero mamá, estoy en medio de un nivel. De un nivel. Apaga ese juego y vete a la cama. No es un juguete. No me importa. Apágalo. Ahora mismo, señor. Su nombre es Dusty. No necesito hablarme en mi diente. Era un tío fuertote. Estaba durmiendo, soñando con ser un... Con ser un héroe y derrotar a los jefes. Cuando de repente... Cuando de repente un glitch en la tele y no podía apagarlo. Y intentaba apagarme a mí también. Pero... Bueno, fue asombrido por la televisión y tal. La moraleja es... No escuches la apariencia y el colegio que ocurre. La moraleja es... No la escuchas a tus padres. Ratt Rogers, tíos. Tiene pintaza, eh. Tiene pintarraca del carajo. Mi inglés es un poco cutrona. Así que si la... La traducción no está bien. El que sepa traducir que me lo ponga allá abajo, tío. Porque... Pero bastante, bastante hago, ¿no? Para no haberlo estudiado nunca. Me lo aprendí yo solo. Mira, aparece el TTT. Levanta, que el sol está arriba. Ha amanecido, ¿no? Es, chaval. He dicho... No puedes dormir durante... Durante la cinemática. Dusty, ¿tú existes? ¿Cuál es este lugar? Este es el primer mundo. Es un videojuego, tío, el Dusty. No es un personaje. Toma, esto va a ser peligroso ir por ahí, ¿no? Oh, sí. Esta cosa es gorda. Así como a les gusta. Es un chiste sexual, creo. Venga. Nivel 1. Pelea en la selva. A ver. Salto. Golpe. Disparo. Ahí tenemos una vida. ¿Podemos cogerla ya directamente? A ver. Sí. Radical. Zona secreta encontrada. Vale. Logro. Vamos a ir para adelante. Disparo por aquí. Tío, pues lo que os digo. Tiene toda la pinta del Donkey Kong Country Return, ¿no? Y es un plataforma... Aquí empiezan los enemigos ya. Cuidado. Vamos a dejar la dinamita esa ahí. Para cargarnos a esta gentuza. Aquí puedo entrar, sí. Sí. Pulse Y. Hostia, puta. Está vivo. Vamos a estar de los nervios. Esto podría ayudarte en la misión. ¿El qué? ¿Qué me puede ayudar en la misión? ¿Tú? ¿O el qué? No sé. Me ha dado algo, pero no sé lo que me ha dado. ¿Para bajar aquí? Nada. Hostia, ella parece... Eso será un guardador de pororosamente. A ver si podemos llegar... No llegamos de ninguna manera. Por lo mejor más adelante está el camino. No pasa nada. Yo supongo que el agua me matará. Exactamente. Vale, hemos perdido un punto de vida ahí, tontamente. Lo recuperamos aquí. Cuidado con ese tío que nos dispara. Le reventamos el culo, pero vamos. Right now, ahí, a tope. Vámonos. Tío, tiene pintaza. Me encanta. Vamos, chaval. ¿Qué hago? Vale. Pixeler, search, destroy, find, destroy... Busca y destruye los obstáculos. Pulsa A. Pixelverso, niño. Parece un bug. Vamos a arreglarlo. ¿En serio? Hay bugs y todo aquí. Arreglan bugs, tío. El mismo juego arreglar los pupales. Hemos tirado el obstáculo que tenemos ahí y vamos para abajo. Pintaca, pintaca tiene, tío. Musicaza. Yo como he jugado mucho a juegos de estos, siempre voy a ir todo el rato disparando porque nunca sabes cuándo va a estar el enemigo ahí. Tío, qué dos puntos de vida más tontos. Es muy donkikon, es muy de encontrar cosas secretas y demás. Eh, espera. Me moveré por el mundo para enseñarte a dónde va esto. Vamos a encontrar otros tres. Vale, checkpoint por aquí. Seguimos. Cuidao con el agua que no la lía parda. Fuego rápido. ¿Cuánta munición me queda? Creía que eres un gamer. Mira la barra de colores tan bonita que hay al lado de tu arma. Ah, vale, 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 vale. Creo que la raya es amarilla y roja que tenemos ahí. Cuidado con el de abajo. Bueno, lo quitamos del medio rápidamente. Vamos a ir recogiendo todas las gemas y todas las gemas. Tío, tiene pintada este juego. Me está gustando demasiado. Demasiado me está gustando. Venga, vámonos. Tiene buenos gráficos, tío. Buena música. Lo tiene todo, eh. Bueno, quitamos del medio al paria ese. Y a coger las gemas. Lo único es que los enemigos los veo con el... Del color muy parecido al de... Al de... Al de... Yo te diría, al de la decoración del juego, ¿no? Entonces son muchas... Me hace que no los veo bien. Me creo que son cosas del entorno del juego, eh. ¿Dónde vas? Matado, que eres un matado. No puedes con Rat Rogers. Este se ha podido conmigo. A ver, ¿por aquí puede haber algo? Me extrañaba a mí. Es que es muy Donkey Kong esto. Esto es el que ha hecho este juego. Ha jugado al Donkey Kong mucho. Voy a desarrollar más pago. Se le olvida poner una plataforma aquí. Vamos a intentar arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? Pixelverso. Localizo la plataforma perdida. No han terminado de traducirlo, por lo que estoy viendo. Tengo que tener cuidado que no se me muera este tío. Aquí está. Buenísimo. Sí, señor. Venga, otro checkpoint. ¡Vámonos! Cuidado con ese tío. Mierda, no he visto la puta luz. Es lo que os digo. Las luces esas rosas, tío. Se confunden mucho con el entorno. Pero no pasa nada. Qué forma de reventar culos, tío. Vale, se me ha acabado el fuego rápido. Más gemas por aquí. Mola, mola un huevo, tío. Me encanta. Me parece que lo voy a jugar mucho este juego, eh. Mucho, mucho, mucho. Lo voy a llevar mucho por aquí. Rat Rogers. Recargamos. Otro checkpoint y arriba. Reventamos trasero. ¡Uy, cuidado! ¡Mierda! ¿Veis? No lo he visto. Vale, otro checkpoint. ¿Qué pasa, no, hombre? ¿Te hace falta un... Pa' estos puzzles, un saltador? Pues ya lo tiene. Soy yo. Venga, recarga. Y vámonos. Cuidado con la gente que baja por aquí. Cogemos el tercer fragmento. Tres, número mágico. ¿Y esto qué es? A ver, el pixel verso. Feel it, feel it. Con it with pixel to close the rift. Llena con... Píxeles. Con cuidado, con cuidado. Ah, vale. Esto se dan los píxeles, ¿no? Ahí está. O sea, que tenemos que ir arreglando los boots del juego mientras acabamos jugando, tío. No da nada por ahí, ¿verdad que no? No. Es muy Donkey Kong, ya os lo digo. Porque si os dais cuenta, en el Donkey Kong Country Returns, tú puedes llevar a los dos personajes. El personaje que lleva atrás en la mochila enganchado también pega así. Es muy Donkey Kong Country Returns. Y me gusta. Por aquí vienen, amigos. Cuidado. Eh, cuidado. Vienen por detrás. Ahí, ahí. Reventando, ojete. A casco porro. Otro fragmento más. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Hostia! Llevamos un super bate, tío. Lo lo he bloqueado. En el principio. Uy, parece que la puerta está abierta. Lo he bloqueado. Hombre de acero. Zona secreta hemos descubierto dos de seis nada más, tío. Joder. Mola. Y puedo devolver a hacer los niveles para hacerlo al 100%. Y se queda al 80%, tío. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha... Encantado. En serio. Tío, en serio. Dejad un pedazo de like. Has vuelto los 90% con este juego, ¿eh? Y nada. Si queréis más vídeos así de este estilo. Ya sabéis. Ponedme en los comentarios si conocéis el juego. Si conocéis algún truco. Si conocéis zonas secretas que se me han olvidado. Lo que sea. Me podéis ayudar por ahí por los comentarios. Y nada. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos. Bye, gamers. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!